Os voy a informar la última hora del mercado de fichajes, la última hora de Pierre Aubameyang, la última hora de Dembélé, la última hora también de fichajes rumoreados del Real Madrid y fichajes confirmados. Que ya está hasta el final del vídeo porque esto está más caliente que nunca. Empezamos. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez aquí en JKC Live! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a la última hora del mercado de fichajes! Os quería pues informar, ¿no? Ya han pasado unas horas, he estado absolutamente conectado todo el día, todo el día en informaciones, he estado todo el día conectado también incluso con Gerard Romero, etc. Para informaros de la última, ¿no? Ya han pasado unas horas, han pasado una serie de acontecimientos que me gustaría pues cronológicamente comentaros lo que ha ido pasando. E incluso comentaros la última hora. La última hora confirmada por Rossetti, periodista de Vamos, de Movistar Vamos, ¿vale? Vamos a empezar primeramente con este señor, Mateo Alemán, con el teléfono, trabajando mucho, muy tenso, muy nervioso. Tema Aubameyang, salida de Dembélé. Parece que se respira, ¿no? Se respira, insisto, ese aire tenso porque no se sabe si esto al final se va a poder hacer. Habían informaciones hace prácticamente media horita, más o menos, donde Elena Condis confirmaba que representantes de Aubameyang siguen en el despacho de Mateo Alemán en la ciudad deportiva, pendientes de si se puede desencallar la operación. También, incluso, se ha sabido, se ha sabido que, pues bueno, en las declaraciones de Joan Laporta preguntando sobre si habría algún fichaje, si lo de Aubameyang podría hacerse, si saldrá Dembélé, Laporta dijo que hasta el último minuto puede pasar absolutamente de todo. Puede pasar absolutamente de todo. Y así, y así podría tal vez ser. Me gustaría comentaros también sobre, ya sabéis que hubo informaciones de que Pierre Aubameyang, de que Pierre Aubameyang tenía revisión médica con el Barça a las 5 de la tarde. Bien, sobre esa revisión médica de Aubameyang, finalmente confirmaron que los servicios médicos del Barça llamaron al hospital de Barcelona, pues comentando de que se anula esa revisión médica. Llamaron al hospital de Barcelona, Aubameyang no viene a pasar esa revisión. De hecho, incluso, informa Fabrizio Romano, el Arsenal le ha dejado claro a Aubameyang que no tiene intención de colaborar ni pagar parte de la ficha de salario al Barça. Le toca al Barça buscar una solución para intentar ajustar a Pierre Aubameyang dentro del fair play financiero. Pero ha habido una última noticia del señor Ricardo Rossetti en Gijantes, sobre de que en ningún momento, tal y como también se estaba informando de que las operaciones estaban rotas de Aubameyang y el Barça, de que el Arsenal incluso le dijo, oye, Aubameyang, vente ya, vente ya a Londres, ¿vale? Y de que esto no se podría hacer, no se podría hacer, ¿no? Entonces, informa Ricardo Rossetti, ¿vale? Que efectivamente, Aubameyang fue a Barcelona para visitar a su familia. Si mal no voy, su padre está en Barcelona, pero también vino para forzar la operación, para forzar a cerrar la operación a Aubameyang-Barça, ¿no? Se comenta también que incluso Pierre Aubameyang se baja lo que haga falta su salario para encajar dentro del margen salarial. No sé si el Barça ahora mismo se puede permitir 1,2 millones, me parece. Eso es lo que se puede permitir a día de hoy el Barça sin dar salida a Ousmane Dembélé. Tengo entendido eso y se habla de que están intentando encajar, ¿no? El tema de salario, el tema de ficha con Pierre Aubameyang es difícil, es difícil, pero están intentando solucionarlo. Luego también se habla que realmente al final el gran problema, porque creo que al final lo de rebajarse el sueldo, pueden conectar con un acuerdo entre Aubameyang y el Barça, agente Aubameyang-Barça, pero el gran problema es el contrato que le queda a Aubameyang con el Arsenal, que es de un año y medio. Ese es el gran problema, ¿no? Cantidades pendientes, lo dicho, lo dicho, ¿no? Eh, claro, al final no sabe el Arsenal, no sabe nadie si sería, pues bueno, cedido hasta el final de temporada y luego volvería al Arsenal o estaría seis meses en el Barça y luego ya sería agente libre. Todavía están un poquito como, eh, sabiendo qué es lo que pasa después, ¿no? Qué es lo que pasa después de esa cesión al Barça. La operación, según se ha informado, sigue viva, sigue viva esa operación y es cierto que el Arsenal no cede. No está dispuesto a ayudar a ningún tipo de apoyar con la ficha de Aubameyang, ni mucho menos. No está directo a ayudar al Barça en ese aspecto, ¿vale? Son las últimas noticias, eh, las últimas noticias que se han informado. Tema Ousmane Dembélé, tema Ousmane Dembélé, salió una publicación en ABC Sport, eh, en ABC Deportes, de que Dembélé estaba casi hecho, casi hecho con el Chelsea. Incluso también se había rumoreado de que podría ser truque incluso con el Arsenal, ¿vale? Esto del Arsenal se desmiente completamente. Y con lo de Chelsea también lo ha desmentido Sky Sports News, ¿vale? Que esto no creo, lo ven lejos, que se haga lo de Dembélé con el Chelsea, ¿vale? Así está ahora mismo la situación Barça, que se están viviendo unas horas muy, muy, muy tensas y que seguramente habrán más noticias y que seguramente estaré yo aquí para también comentarosla. Así que suscribiros. Sigamos con más noticias. Ya sabéis que también se rumoreó Toliso para el Real Madrid. También se ha desmentido. El Real Madrid no está interesado en Toliso. Y yo, que me alegro, también se ha hecho oficial lo de Brian Hill por el Valencia, cedido hasta final de temporada, si malo no estoy. También incluso había rumoreado de que Clement Lenglet podría marcharse al Atlético de Madrid. Pues bueno, Cerezo, presidente del Atleti, desmiente y descarta cualquier llegada en este momento de Clement Lenglet al Atlético de Madrid. También siguiendo con el mercado de fichajes, Zaccaria también ya es oficial con la Juventus y según Fabrizio Romano, la última también de la Liga, la Liga española, es que lo Chelsea, lo Chelsea ya está hecho con el Villarreal. Acuerdo cerrado con el Tottenham e irá en calidad de cedido. Emery fue clave para que lo Chelsea rechazara al Olympique de Lyon y fuera al Villarreal. Noticia, insisto, de Fabrizio Romano. Y esta es la última hora, el cual os seguiré informando en el día de hoy, en el día del cierre del mercado que apenas, pues falta cuatro horas y poco. Cuatro horas y poco, así que seguramente van a haber algún que otro bombazo. No te lo pierdas, insisto y vuelvo a repetir, soy pesado, pero macho, suscríbete en un momento como hoy y entérate de todo. Un like si te gustan estas informaciones. Nos vemos más tarde. Chao.